¿Estamos en cargo de todos? ¿Estamos en cargo de todos? No hombre, para eso es el estudio de sangre y la ecografía ¿Cuánto? El estudio de sangre siempre es eso ¿Pero bien? ¿Dónde? Acá en la O Y ahora acá la ecografía 220 ¿Querés saber el sexo? ¿Se ve? ¿Te lo puedo arrimar? No es seguro todavía Parece un valor Te lo confirmo la próxima ecografía No compresar todavía No Hombre, brazo, codo, antebrazo y mano Bien, está perfecto esto ¿Qué es ese estudio de número? Te lo medí igual, te digo normal Esta es la presencia en el planche Por si te lo manda y se te pasa la fecha Porque ese es hasta la semana 14 Ya es el médico que lo manda Y si te pasa la fecha, ya te lo medí ¿Qué? 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 No No No